Nosotros nos trajeron para poner el sabor al sabor Gracias producciones Bicoco Sonido Vales Y llegó la Paniapati Un impresionante Omar Rojas Sabe suavecito Como le gusta a Juancito Paniapati 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 Y el famoso Sigue en la quinta Sigue en la quinta Sigue en la quinta Esto es la Paniapati Para ustedes hoy Animos señores Y que vengan Suavecito Suavecito esta noche Que venga el sol Quizás Paniapati Para el de los Estados Unidos Que venga la Paniapati Un impresionante Omar Rojas Porque esa es mi vida Y esa es mi pasión Sonido Vales De puro corazón Organización y Latin Kids El famoso Chispín Rosario Seco Y se ve con la Paniapati Y dice Para la perca Para decir ParaCeno ParaCena y Chiquitino Pascal Y la Tumby Latomia los Espectros Mi chamaco es Bobby, Arenari Black, Cazadores Yusa, Miiten y Hedi, Digo, Chino, Obré, Karina Trujillo, Para ideas enormes, Casitas damas, Pacitas modenes, Preciables Fiel, Preciables Fiel, Preciables, 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 Recepciones Donar, Para reyes del sabor, Titan Salsa, Allá en la Arizona, Tiempe Pálida, Con el barrio Patoni Y organización de chocos Casabiar El Mene Para exhalar el Tampa Pachuca Sesto Que nos acompañe Impresionante La familia Cypress Desde 1995 Indumina Botella y Willy Crucito Águila Mix Palazón, Liembre, Santé y Chistosa Y el Coco Y el Precio, Precio Impresionante Omar Rojas Ahí te voy el saludo para Juan Para Luis Luis Manuel Manuel Yesenia Mi famoso Eder Alberto Siempre con la varia Papi Rini Arenal y Darko Que nos acompañe Impresionante Omar Rojas Noemí Hernández Iván Hironcosa Abad y Cruz Emiliano Iris Cruz Banco La raza San Agustín La Quiaca Suavecito Dame Panía, 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 pan Panía, pan Panía, 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 panía Y el famoso Peque, rep Valía, panía, 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 manía y que venga, que venga ya, vaya, 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 lo más me lo extraña, es de puro ángeles, bienvenidos hoy, para niños orientados de Hidalgo, mamina Frento, aspecilla, mi canal Manzano, ya me vayan, no queremos lo que queremos, una mona, organización más perrona, la Lili Nene, la Nadia Cocol, la linda I.V.A., que el caballo Braña dice y lo está, Josué, la diva, y la Orión Americana, ya me vayan, ya me vayan, ya me vayan, ya me vayan, mi chamaco, Eddie Áviles, como siempre con la paña, la famosa Pitufina, bienvenidos hoy, para mis hermosísimas, las niñas y la O, para Peque Manidosa, y el mejor a la paña, esa noche, para ese poro, R.P., el patrón es viejo, a los agobayas, desaliviados, a niña Lobo, la Fotoja, en manchas, para sal, desaliviados, sabroso, toda la perra vida, sabroso, saludo para Oscar Camargo, Ayano Terrey, California, la familia Cyper Cyper, desde Guax, Donantia, impresionante, sabroso, impresionante, Omar Rojas, para Mono Patita, casitas moremes, el famoso polo, que pegó en la paña, suavecito, panía, 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 pan Con sus riumas que podemos hacer Es lo que hay Ánimo señores Y que vengan Hasta que Dios lo decida Ella Tiene presión y magia Saludos a la jefa La jefa Luces Y a la amiga No está lloviendo No está temblando La bala son las siete Que va llegando Me pegó la paria Para Chucho y Jena Hermanos Montiel Los Estados Unidos Ánimo señores Impresionante De Puebla saliste de Hidalgo y llegaste Porque eres el más impresionante Niños solideros desde Hidalgo Ni carnet manzano Toda su familia moreno Sapericia Para bien y letir Chichnari Mi esposa Lucy Mi pequeña Oshmana ¡Buenas noches! Impresionante Hola mi amor Mariano 27 Como le dicen a los marxitos ¡Vamos! Hola mi amor Alicina Muñeca Para el Ete Los Estados Unidos Para las cámaras Todos somos uno solo Barrio TV Y chatos misteriosos La valla de la moza Siempre está bien Agoniza se va Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Saludos para Presa Karen Para Allianza Sacramento California De parte de Karen Para Eric El famoso bolillito La brasa Impresionante Omar Rojas Para Gabriel Cardonado El papel clave a Cruz ¡Buenas noches! Saludos desde Puebla Capital Canalito 116 El famoso flasco ¡Buenas noches! ¡Vaya! Impresionante Omar Rojas